La salida que va a tener finalmente como protagonista a Leo Coelho, Leo Coelho que va con la pelota y la salida va a ser otra vez para Nacional por Coelho, Coelho que viene tocando la para donde se encuentra Jonathan Rodríguez, Jonathan Rodríguez que va a estar aquí para el tricolor arranca Jonathan Rodríguez, Jonathan Rodríguez que viene para Coelho, pisa la pelota a Leo Coelho y ahora va presionado finalmente ante la marca de Alan Medina, la tiene Leo Coelho y arranca Leo Coelho, buen pase para donde está Zavala, Zavala que la va mandando para Fagundes arranca Cándido con la pelota, buen balón para Suárez, Semine Suárez, vértice del área por la tribuna de América ¡Gol! De Nacional Luis Suárez, el balón que vino al vértice del área de la tribuna de América clase y calidad del número 9, que se sacó una marca y quedó perfilado para arrebatar con el costado interno del pie derecho y colocarla contra el poste zurdo de Britos y cuando aparece el segundo tiempo, pasar a ganar el tricolor del ir al centenario, la tarde soñada, quiere generarlo y Suárez para que Nacional pase a ganar 1 a 0 ante Liverpool y Suárez que quiere irse, más ídolo que nunca del bolso el gol soñado, el gol más esperado, el gol que puede valer un campeonato la subió Cándido por el sector izquierdo, se la colocó a Suárez que entrando al área se escapó con una gambeta con la categoría, la habilidad, la jerarquía que solamente tiene acá en el fútbol uruguayo quien en los últimos partidos fue el capitán de la selección nacional Luis Suárez, se sacó la marca de dos hombres del Liverpool de encima y con la pierna derecha colocó un remate como si fuera con una mano como si fuera con una precisión que solamente Suárez puede generar contra el vertical izquierdo que defiende Britos allí la puso el 9 ante la lluvia, ante el gol soñado por él y por la hinchada nacional, mérito de Cándido en subir pero después todo de Suárez gana el tricolor cuando se viene el diluvio en el estadio centenario 1 a 0 ante Liverpool y por ahora es campeón uruguayo Seguinos en las redes arroba futbol club UI Le va a pegar finalmente Tiago Vecino la pelota señores en el arco de la tribuna Amsterdam busca el empate Liverpool estamos en el ecuador de este segundo tiempo hubo amarilla para Fabricio Díaz en Liverpool quiere igualar el conjunto que dirige Jorge Bava tarde absolutamente inóspita en la ciudad de Montevideo me han robado la primavera le cae a Tiago Vecino y le va a pegar el número 9 señores Tiago Vecino algo le dice Sergio Rojet será finalmente Tiago Vecino quien ejecute el penal que cometió el guardamesta tricolor contra el jugador Alan Medina quiere empatar Liverpool le va a pegar Tiago Vecino la pelota momentos de tensión en el estadio pito el árbitro Vecino tiró gol 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 de Liverpool Tiago Vecino penal que fue al palo izquierdo Rojet se la jugó a la derecha y la inexorable la idea que se cumple en esta inóspita tarde de domingo de octubre empata Liverpool con una genialidad de Alan Medina quien le cometieron el penal y Vecino con frialdad empata el partido en una jugada que pesaba toneladas Alegría Azul 1 Nacional 1 Tiago Vecino y la inexorable Leider Ex con confianza un gran penal matado por Tiago Vecino que no lo quiso gritar y a mi criterio como se le estaba cayendo el estadio encima si lo gritaba era justificado Tiago Vecino lo empata en el estadio Centenario después de una gran primeriada de Medina y sobre todo un que defensivo de la borda Vecino Vecino no hay peor cuña que la del mismo palo con confianza un remate prácticamente raso el goleador del Negri Azul pone ahora en tablas el partido y en 70 nos estaríamos yendo a la larga para buscar a ver si hay ganador o si habrá dos partidos más Seguinos en las redes arroba fútbol club uy Mevar le va a pegar a la pelota finalmente al equipo tricolor por Zabala rápidamente en Olímpica de Colombia juega para donde se encuentra Carvallo Carvallo que va para Lozano Lozano que viene para Zabala balón que va a quedar en forma de catapulta centro que va el primer palo de las copas al GILA GOL GOL Suárez GOL De Nacional Luis Suárez jugada preparada de tiro de esquina que ejecutaron los tricolores el centro que vino finalmente por parte de Zabala y en el primer palo apareció de volea Luis Suárez para colocarla contra el poste zurdo de Brito casi a quemarropa en la puerta de la gachica y de Incrita en el comienzo de la larga el segundo gol del equipo tricolor Nacional quiere levantar la copa esta tarde y los pita de domingo el bolso 2 Liverpool 1 Luis Suárez quizás en su última tarde como tricolor una tarde soñada para el 9 si el primero fue un golazo el segundo carece de total adjetivo una jugada al Juan Ramón Carrasco si se quiere porque un hombre nacional la deja pasar para que Suárez como venía de volea pero un volea una volea impresionante un rebenque de pierna derecha que se clavó en el arco con una fuerza tremenda un golazo una definición sensacional del máximo goleador histórico de la selección nacional que otra vez si no alcanzaba con uno aparece el segundo una jugada magnífica desde el sector derecho que llegó pero sobre todo la volea de Suárez gesto técnico excepcional del futbolista tricolor del 9 que nuevamente cuando estamos llegando ya a los 98 de tiempo corrido 8 de la largue pone en ventaja al tricolor que nuevamente saborea empieza a dar los primeros sorbos a la copa seguinos en las redes arroba futbol club huy ahora que va a tener la pelota finalmente va a ser el guardameta Sergio Rojet va a sacar el arquero minuto con 30 segundos de este segundo chico va a reventar la pelota finalmente Sergio Rojet por el cielo de la ciudad de Montevideo va surcando este feri con una jornada repito inhóspita para ser 30 de octubre bueno la noche de brujas en mañana me parece que esta tarde es una tarde de brujas climáticamente hablando se viene otra vez nacional balón que va para y lo digo ¡Golazo! ¡Golazo! de Nacional Emanuel Gigliotti un pase bárbaro a las espaldas de la defensa de Liverpool que estaba en Arria y Gigliotti con un recurso técnico exquisito la colocó por arriba del guardameta Britos y a los dos minutos del segundo chico empieza a ser que la tarde sea tricolor en el centenario Nacional 3 Liverpool 1 Emanuel Gigliotti para que no extrañen a Suárez marca presencia goleadora en la tarde del estadio ¡Párese! ¡Aplaude! ¡Grítelo! ¡Por favor! ¡Qué pedazo de gol acaba de marcar el argentino Emanuel Gigliotti si faltaba algo para cerrar la tarde después de los dos golazos de Suárez tenía que aparecer el otro delantero de Nacional que había ingresado por Fagundes en el alargue estaba fresco y el Puma que se gana una justificada ovación porque es el goleador de Nacional en el campeonato uruguayo porque es quien ha llevado el estandarte durante todo el año antes de la llegada de Suárez una vaselina notable imposible para Britos distinción y jerarquía también la tiene Gigliotti lo ganó la experiencia de Nacional la experiencia de Suárez y Gigliotti una jugada donde Gigliotti se mete entre el medio de los dos agueros centrales de Liverpool y define con su pierna izquierda después de un gran pase del futbolista Matías Laborda golazo de Nacional me parece que el partido está liquidado Díaz seguinos en las redes arroba futbol club ui le va a pegar a la pelota rápidamente Nacional jugada que viene haciendo Cándido por la tribuna de enfrente Cándido que viene para Ginela Ginela otra vez para donde está en ataque otra vez el equipo tricolor por parte del jugador número 3 que Coelho muy atrás Coelho tiene cerca Lozano duerme la pelota el equipo tricolor aquí está mandándola para donde se encuentra el Torito Rodríguez el Torito Rodríguez que va jugándola para Camilo Cándido iba al bolso cerca se encuentra el Colomero Castro fue el movimiento finalmente de Cándido para Castro nace el cuarto centro Gigliotti gol 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 de Nacional Emanuel Gigliotti una jugada preparada por el sector zurdo entre Cándido y Castro centro al medio y por el primer palo aparecieron los goles que vienen del banco en segunda instancia Emanuel Gigliotti para adelantarse al guardameta y ganarse el Puma Puma de las tribunas del Centenario Nacional va a ser campeón uruguayo en este 2022 el bolso 4 Liverpool 1 para que no extrañe a Suárez Gigliotti también marca doblete ruja el Centenario al ritmo del Puma nuevamente vuelve a aparecer el número 8 si faltaba algo en la tarde noche del estadio Centenario era de los goles de Gigliotti llegó por el sector izquierdo nuevamente uno de los mejores lugares que tuvo Nacional en la tarde la profundidad por ese sector fue clave para que hoy Nacional se termine consagrando campeón un título más el 38 a nivel profesional de los tricolores por el sector izquierdo llegó el avance concretó Gigliotti por el medio Nacional será campeón uruguayo seguinos en las redes arroba futbol club huy está detenida las acciones señores hay un hombre sentido el Nacional hay tiro libre que va a hacer finalmente el equipo tricolor que golea 4 a 1 si tus sillas y sillones no quieren más no los tiras restaurarlos tapicería conmante los deja cero kilómetros verdad presupuesto sin cargo 099726787 099726787 busca Liverpool señores con vergüenza deportiva por lo menos el descuento que buen movimiento que va encabezando ahora finalmente Nicolás Rodríguez se pone el cuadro el hombre Nicolás Rodríguez el toque que viene para ir con Kogo no llega Kogo la saca a la bordo va a ser córner para Liverpool es córner de ruedas y caucho va a ser señores ejecución en la esquina de las tribunas América y Colombes va a pegarle finalmente a la pelota Kogo la quiere sacar rápido Kogo detiene todo Cristian Ferreira cayó un objeto a la cancha puede ser cayó una botella me parece lo que falta no más cayó una botella en el rincón de la tribuna de la América contra la Colombes no 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 la verdad sin palabras pelota que va a ser Kogo señores de pierna zurda viene en el centro golpe de cabeza de Nicolás Rodríguez y la saca finalmente Matías Laborda la vuelve a ganar el propio 16 del equipo de Liverpool la saca Gonzalo Pérez pero es que viene para Martirena aquí está Martirena con la pelota buen movimiento de Gastón Martirena pierde la pelota Martirena esto va a ser finalmente lateral para Nacional va a ser finalmente ejecutado por Cándido Macromercado donde cuanto más compras menos pagás cuando te vas a avivar Macro y negocio va a sacar finalmente el guardameta del equipo tricolor en tienda el árbitro que vuelve a dar la orden de que es lateral primero dijo lateral después dijo saquear después dijo la pelota el juego por Tribuna Olimpica taller vital servicio a San John y Mercedes ven con equipo de diagnosis de última generación mecánica multimarca capistegui 3074 frente al nuevo centro shopping teléfono 2203 4603 va quedando a Cogu la pelota la perdió Cogu y pueden hacer el quinto de Nacional son tres camisetas de Nacional con tres de Liverpool se viene ahora Zabala con el esférico Zabala que la va tocando para Suárez dejó para losanos sale Gonzalo Pérez sin embargo le queda el esférico finalmente al Torito el Torito que viene para Ginela le puede pegar de afuera Ginela Ginela que la vio para Giglotti y aquí está en el vértice del área Tribuna Olimpica busca el quinto centro saca la pelota finalmente Nicolás Rodríguez para Liverpool Maderas Victoria Maderas Importadas Nacionales MDF, USB y Fenólicos Colorado 15-75 Pasito de San Martín 2-209-24-46 Maderas Victoria voy a ser sincero con usted Saxion justo campeón nacional para mí porque ya tres goles de diferencia falta cuatro minutos me parece que no va para redondearla más no hay tres goles de diferencia ha sido decisiva la expulsión de Federico Peregrano en el partido no hay tres goles pero a ver pasó lo mismo ¿se acuerdan al final de la Champions? no lo subo tampoco en el alargue en el Atlético de Madrid pasó lo mismo final 1-1 alargue 4-1 la diferencia de tres goles es justa porque en el alargue Liverpool no atacó alargue yo voy a ser sincero con usted Saxion para mí no que Nacional es justo ganador del partido es justo ganador pero no me parece que sea para tres goles el pase largo que viene buscando otra vez la proyección a las espaldas del guardameta Brito se durmió la defensa y termina siendo finalmente pelota que va a despejar el jugador Nicolás Rodríguez pedía falta la gente de Nacional ya me voy en instantes con Mateus porque a la carga viene otra vez el bolso pelota que va para la borda la borda que va a tocar la hora para Gignotti arranca Gignotti centro para Suárez lo pudo pegarle Suárez esa hora esa bala que busca el quinto remató balón que va a ser finalmente inhabilitado todo por parte de la posición que estaba Gignotti será tiro libre para Liverpool estación de servicio Marne Limitada la espera siempre con una atención personalizada minimarcada y todo el servicio está atendida por su propio dueño esa brinda José Valle Ordón es 38.55 casi Marne frente a tienda inglesa estación de servicio Marne Limitada se van a venir variantes el Nacional ya la repaso en instantes con Lucas Vidal hay tiro libre para Liverpool nos están quedando dos minutos y que pasa por favor el Nacional señor Lucas Vidal este es el cambio que va a colocar por favor Pablo Repeto es un cambio de taller vital en cajas de cambio garantidas 2.203.46.03 creo que la gente la ovación es clara Saxenundo no, no hay nada que agregar el jugador que ha definido no solamente el campeonato uruguayo digo, no solamente el partido sino que el campeonato uruguayo su llegada a mitad de año fue clave para que el Nacional se consagre campeón esta misma tarde y ahora le va quedando finalmente la pelota Alex Castro arranca finalmente el equipo tricolores Castro Castro que viene con Gine aquí en un minuto y medio está ganando Nacional por 4 tantos contra 1 va a ser campeón uruguayo en esta temporada 2022 el equipo tricolor cantan en el banco de suplentes los hombres tricolores le están cantando justamente los suplentes escuche a la gente por favor mire el banco de suplentes de Nacional y a ver escuche a la gente y perdóname porque ahora se viene otra vez Nacional busca el quinto se viene el color Ramírez se mete dentro del área remató Britos 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 Sebastián Britos contiene el guardameta de Liverpool copulas estribos lonas defensas consolas moralizados para todos los vehículos al power equipamiento va sacando la pelota finalmente mantiene la borda la borda que va gestando nuevamente la salida para donde se encuentra Lozano es el Lozano que va con la pelota arranca Lozano para el otro la pierde toca más atrás Lozano para donde va para donde está la borda aquí está la borda más atrás todavía jugándola para el Torito Rodríguez en extremis el pase del Torito para Leo Coelho estamos en este momento con 30 segundos finales si te mandaron ejercicio venía Marivente y practica el deporte más hermoso del mundo Marivente Cipriano vira 2969 triple www.marivente.com.com. la salida que va a ejecutar otra vez el equipo de Nacional por Castro centro al medio nos puede finalmente hay lateral para Nacional lo va a hacer tranquilamente Camilo Cándido tiempo cumplido si te mandaron a hacer ejercicio venía Marivente y practica el deporte más hermoso del mundo Marivente Cipriano miró 2969 triple www.marivente.com. le va a quedar finalmente otra vez el lateral para el equipo de Nacional mire Castro Castro que va con la pelota aquí está jugando para Camilo Cándido tiempo cumplido le dije que tenemos en el Estadio Centenario va a pitar Cristian Ferreira en instantes va a ser Nacional Campeón del Campeonato Uruguayo señores Pito Cristian Ferreira Nacional es el campeón de la temporada 2022 Pito Cristian Ferreira el campeón de esta temporada del Campeonato Uruguayo es el club nacional de fútbol el equipo que sobre todo a partir del torneo intermedio fue el mejor en el fútbol local que sufrió la eliminación muy dolorosa en Copa Sudamericana luego de la renovada ilusión de la llegada de Suárez y que perdóneme antes de la llegada del número 9 ya era el gran candidato a campeón con la llegada de Suárez reforzó sus chances y en esta tarde ante el equipo de Liverpool logró vencer por 4 tantos contra 1 no sin sacrificio porque Liverpool fue un rival dignísimo el campeón del torneo de apertura que también hizo un camparión de 74 puntos en la tabla anual que evidentemente luego de la expulsión de Federico Pereira el partido ya se desvirtuó y terminó siendo absolutamente favorable para un nacional que con más piernas por tener obviamente la posibilidad de hacer un menor esfuerzo físico con los cambios que ingresaron en el segundo tiempo y también con la aparición de la zona Suárez como le dicen también que fue fundamental para sacar a Castaña del Fuego de un partido que fue chivísimo para el equipo de Pablo respeto y sobre todo además un técnico que se pudo levantar del fracaso del torneo apertura cuando nacional en partidos importantes no estuvo justamente en el lugar de las circunstancias y termina siendo final feliz también para el ex técnico de la liga deportiva universitaria de Quito y también del conjunto de independientes del Valle que termina la temporada como campeón uruguayo para mí Saxlund adelanto de su comentario ha sido campeón el club nacional de fútbol y tengo que ser sincero el mejor equipo de la temporada ha sido justo campeón el mejor equipo de la temporada a nivel local y a nivel internacional en el fútbol uruguayo justo a poco porque de repente con la llegada de Suárez nacional aspiraba más aspiraba a ser campeón de la copa con mejor sudamericana que precisamente la termina ganando el ex equipo de Pablo independiente del Valle la termina ganando precisamente el equipo de Ecuador el equipo independiente del Valle nacional se quedó sin la sudamericana un objetivo que era tangible y loable de que lo pudiera alcanzar pero en definitiva se queda con el título uruguayo no prácticamente rival una diferencia muy grande en la tabla anual entre estos dos equipos de varios puntos ni que hablar con el tercero que terminó siendo el elenco de Boston River Deportivo Maldonado es el otro equipo que va a jugar con Mebol Libertadores saben Nacional y Liverpool que van a estar integrando la fase de grupos de la Conmebol Libertadores otro detalle no menor plata fresca para las arcas de ambos equipos importante teniendo en cuenta un 2023 que será cargado de actividad para ambos equipos y además los dineros que ingresarán por la Copa del Mundo Nacional se queda justo y merecidamente categórica victoria goleada ganó gustó y goleó en el alargue fundamentalmente el equipo tricolor para conseguir lo decíamos anteriormente el título número 38 a nivel profesional el 49 si contabilizamos a Amater y también la era profesional como a usted más le guste como a usted más le plazca si cuenta solo los profesionales si cuenta absolutamente todo pero bueno 38 profesionales 49 totales Nacional da la Vuelta Olímpica en este momento el juez pide Bar que Bar Lente Bar y Lux 1 más 1 en óptica brasilental Luis Alberto Herrera 38 42 equina San Martín los 205 52 72 óptica brasilental batería Radezca la primera batería del Uruguay por precio calidad y garantía el equipo batería Radezca más de 80 años con vos bueno señores en este momento comienzan los festejos del equipo de Nacional justamente en la zona de la tribuna colombes la mayoría del plantel tricolor que se va en este momento justamente a celebrar con su hinchada lo que es el campeonato que ha logrado el equipo tricolor mientras esperamos primariamente también lo que son las ceremonias de festejo si es posible le voy a pedir después de un par de Nico los primeros conceptos también a Sofía Mora Romina Beleda y también a Laura Costa cuando ingresa mire mire eso Rago cartelito de campeón vio como el cartel de Montevideo ahí está la verdad esto tengo que reconocerlo está excelente hay que tener fuerza con el viento que hay para llevar ese semejante cartel pero capaz que es livianito eso Rago hay materiales livianos pero el viento don Mateo don Mateo papelería artículos de oficina y juguetería Arenay Grande 2497 teléfonos 227072 de Elevaloración Metales Filmetal reciclaje sostenible dirección Golan 126 teléfonos 2309 3839 099 508 450 filmetal.com punto esperamos los llamados por favor de la zona baja esperamos también lo que van a ser los llamados por parte de el señor Mateo Madruga también de Joaquín Frontora Nacional que está festejando en el campo de juegos el campeonato uruguayo número 49 38 en la era profesional como recién mencionaba Franco Saxlund voy a pasar por favor a pedirle también a Romina Velea también a Sofía Mora los primeros comentarios de este partido de este campeonato Romina que ha logrado el Club Nacional de Fútbol primero que nada comparto con lo que decía recién es el justo campeón nacional fue el equipo no sé si el mejor equipo pero si el más regular el que hizo por lo menos de mejor manera las cosas en un año donde bueno el campeonato en sí fue bastante irregular como estamos acostumbrados en este campeonato uruguayo pero además fue bastante atípico por la manera en la que se dio Nacional es el justo campeón hizo las cosas mejor hoy en el partido creo que físicamente no le dio a Liverpool sobre todo en el alargue porque lo que fue el primer tiempo lo hablamos en el entretiempo fue bastante parejo incluso animo a decir que fue un poquito más Liverpool en el primer tiempo en el segundo tiempo fue bastante parejo también lo que tuvo que ver con lo futbolístico pero claramente en el alargue no le dio desde lo físico a Liverpool que prácticamente obviamente no existió en los 30 minutos finales del partido y por eso Nacional es el campeón porque en el alargue lo pasó totalmente por arriba el conjunto negro azul sí totalmente coincido que primero que nada que sí que es el justo ganador campeón mejor dicho el equipo tricolor debido a si uno mira todo lo que fue el año es el equipo que le fue mejor el equipo que supo hacer mejor las cosas no solamente se llevó al título sino que obviamente el haber ganado la tabla anual el haber ganado también lo que es el intermedio el clausura lo demuestra como habíamos dicho en la previa Nacional obviamente en la apertura no había comenzado de la mejor manera después fue en pleno crecimiento por lo que repito fue encontrándole la vuelta y creo que esa fue la clave tener también obviamente a Luis Suárez le daba un plus obviamente cambió muchísimo el equipo eso no se puede negar que Suárez llevaba la batuta en gran parte de Nacional obviamente también destacar el buen rendimiento de Felipe Carvalho destacar bueno a Rochette en el arco ni que hablar por algo hoy en día es el arquero titular de la selección uruguaya nuestra querida selección no en vano después en cuanto a lo que fue el partido de hoy sí me parece que durante los 90 minutos regulares me parece que mejor fue Liverpool después obviamente en el como es en el alargue no existió realmente como dice Romy el físico le sacó factura y Nacional le pasó por arriba Nacional hizo todo por algo también termina haciéndole tres goles más no es un dato menor dos golazos de Suárez dos golazos también de Chigliotti que son los que finalmente le terminan dando el título a Nacional merecido campeón así que bueno acá estamos viendo la alegría obviamente al equipo tricolor festejando con toda su gente y nada me parece que merecido un saludo un saludo Gracias por ver el video.